Me ven con todo lo que tengo y también quieren verse así Subimos de cero a cien y de cien pasamos los mil Tengo muchos enemigos, nunca me puedo dormir Nunca me puedo dormir Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los akas Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los akas Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Siempre real, manigano un café Pa' tú la cachá, hey, hey La tengo enganchá, hey, hey No mires pa' acá, hey, hey Quiero más, botella y más, biche Los trabajos ya pasaron el priche Yo lo vendí en 30 y lo compré en 15 Yo lo vendí en 30 y lo compré en 15 Yeah, AP, rose, my neck, froze Pal de hoes, pussy, close Versa, dolce, perra, Porsche, moña, crunch Yeah, fue difícil pero lo logramos Rastamos los kilos, empezamos en los gramos Cerraron la puerta pero la tumbamos Nosotros siempre ganamos Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los Ríos y los akas Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los Ríos y los akas Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan, yeah. Yo sé quiénes son los míos, en poca gente confío. Pero en los bloques picantes con los Tiger estamos fríos. Las que me pichaban antes ahora me piden hasta tríos. Aquí estamos bendecidos, yeah. Pasturando money every day, every day. Shooters que nos vayan como Clay, como Clay. Las babies se pegan cuando llegamos. Tiramos las pacas de mil. Tú no puedes vivir así. Como ven ladriles, traco te pone a dormir. Llegar al millón era mi ambición. Mira cómo en la vida ya pasé de dos. Desde el barrio brincamos para univisión. Ojalá estuviera los poderes que están en prisión. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los R y los AK. Se te sienta en el cuello, te mueres si trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Yeah, yeah. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al almero le compramos los R y los AK. Se te sienta en el cuello, te mueres si trata. Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan. Yeah. Bra, 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 bra. Brian Ma. Brian Ma, yeah. Niyogan. Niyogan Music. Richie Rich. tester. Kromula eggy. Gracias por ver el video.